A pocos días de haber cumplido 60 días en nuestra gestión, hoy podemos decir que hemos cumplido uno de los más importantes objetivos asumidos con la familia policial. En el discurso, la señora Presidenta Constitucional de la República, Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, doctora Dina Boloarte, ha anunciado el dictado de las normas para establecer la nueva estructura salarial del personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en situación de actividad y situación de retiro. Con este gran esfuerzo del Supremo Gobierno, se acortará la brecha que existe en la disparidad salarial con respecto a otros funcionarios públicos y se podrá lograr la satisfacción de muchos de los intereses del personal, tanto en situación de actividad como en situación de retiro, que han esperado durante tantos años ver satisfechas sus necesidades. Pero esto viene acompañado con el reconocimiento de la meritocracia y los esfuerzos. Es necesario establecer en la Policía Nacional del Perú una verdadera estructura piramidal, que responda a la modernización de las instituciones y para ello, de acuerdo al marco jurídico previsto, se practicará una renovación extraordinaria en el personal de oficiales de la Policía Nacional del Perú. Esto implica la revisión de todos los delegajos, desde los grados de alfereces hasta generales, para que a través de criterios realmente objetivos se pueda establecer quienes cuentan con una verdadera idoneidad para formar parte de la institución policial. Con ello, no solamente pretendemos fortalecer la disciplina dentro de la institución policial, sino también apartar los criterios ajenos a la institución y que la constituyeron en una organización ajena a la beligerancia de acuerdo al marco constitucional previsto. La Policía Nacional se fortalecerá. Fortalecerá la mística, la tradición, la disciplina que siempre tuvo, aquella que nunca debió perderse y por la cual lucharemos hasta el final. Felices fiestas patrias, Policía Nacional del Perú. ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú! Gobierno del Perú